Saludos y bienvenidos una vez más al canal EDC donde profundizaremos en los Wargames, seguimos con este España Guerra Civil Española 1936-1939, en el tutorial anterior estuvimos viendo la fase nacional, en la fase nacional estuvimos viendo el segmento de movimiento operacional y hemos terminado de ver en este vídeo anterior el segmento de combate operacional, en este sentido tenemos que decir que hay varias cosillas más que hay que tratar, por ejemplo el tema de el apoyo de los HQ, el apoyo de la aviación, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, para no romper lo que es la dinámica de estos tutoriales, que es seguir paso por paso una fase de turno normal y corriente, vamos a centrarnos ahora en el segmento de movimiento de explotación, una vez que veamos este segmento de movimiento de explotación, terminaremos viendo el segmento de combate de explotación y una vez que ya terminemos eso sí en la fase nacional, entonces regresaremos al segmento de combate operacional para detallar como acabo de indicar ahora mismo el tema de la artillería y el tema de los HQ. Vamos a empezar ya, entramos directamente y nos vamos a ver ya como digo el segmento de movimiento de explotación. Segmento de movimiento de explotación, antes de nada lo que tendremos que hacer una vez más es comprobar el abastecimiento de todas las unidades, como digo antes, esto es una modificación de las reglas originales, así que cuando empecemos este segmento no olvidemos de comprobar el tema del abastecimiento. Cualquier unidad mecanizada podrá volver a mover de nuevo, no adyacente a unidades enemigas en este segmento. Las unidades de reserva podrán volver a mover incluso adyacente al enemigo siempre que sean activadas por un HQ. Las unidades nacionales moverán en este segmento con su factor de movimiento completo, las unidades republicanas lo harán pero con su factor de movimiento a la mitad. Con esto damos por finalizado el segmento de movimiento de explotación, como estamos viendo este segmento lo que nos da es la posibilidad de que ciertas unidades puedan una vez más volver a mover. Vamos a ver ahora el segmento de combate de explotación. El segmento de combate de explotación es bastante simple, solo las fichas movidas en el movimiento de explotación podrán atacar. Las reglas de combate son las mismas que para lo general, por lo tanto todas las fichas, unidades que se hayan movido en el segmento de movimiento de explotación podrán entrar en combate nuevamente. Y con esto damos por finalizado lo que es la fase nacional, ya sea fase nacional o fase republicana, como he dicho o como dije al principio. Por lo tanto estamos viendo que son unos segmentos bastante simples, bastante sencillos, que no nos generan ningún tipo de complicación. Y bien, una vez visto esto, vamos a ver lo que dije al principio de este tutorial. Vamos a centrarnos un poco en el segmento de combate operacional, porque hemos visto única y exclusivamente en los ejercicios anteriores, en el turno anterior, en el vídeo anterior, vimos cómo las fichas entraban en combate, pero pasamos por alto lo que es el tema del apoyo de los HQ y el apoyo de la aviación. Por lo tanto vamos a centrarnos en este resto de tutorial en esto que acabo de indicar. Hay varios tipos de unidades de apoyo que son empleados para modificar tiradas de dados o desplazamientos de columna. Cuarteles generales. Los cuarteles generales tienen todos un solo paso con su lado disponible y un lado usado. Al comienzo del segmento de cuarteles generales y de formación de reserva, todos los cuarteles generales que estén abastecidos y que estén en su lado usado son girados para su lado disponible. Los cuarteles generales pueden funcionar como fuente secundaria de suministro para abastecimiento y para asignación de unidades aéreas. También podrán colocar unidades en modo de reserva para explotar oportunidades de ataque o proveer de apoyo de artillería si se hayan adyacentes o apilados con unidades que participen en combates, ya sean defensivos o ofensivos. Lógicamente cada vez que un cuartel general haga una de estas opciones que tiene, las giraremos a su lado usado. Apoyo de artillería y activación de la reserva. Para emplear el factor de apoyo de artillería de un HQ o para activar unidades a la reserva, se deberá de gastar un punto de recurso por cada cuartel general que se ha empleado. Lógicamente si no disponemos de estos puntos no podremos activar artillería o activar unidades de la reserva. Como ya vimos en tutoriales anteriores, estos puntos los conseguiremos capturando puntos estratégicos importantes con esos puntos de victoria o porque en algún caso los marcadores de evento pues así lo indiquen. Los cuarteles generales no pueden atacar un hexágono por sí solos y son eliminados en el mismo momento en que una unidad enemiga entra en su hexágono, ya sea por medio de movimiento regular de marcha o avance tras el combate. Cualquier cuartel general que esté abastecido y disponible podrá generar apoyo en ataque o en defensa. El apoyo defensivo o ofensivo consiste en añadir los factores de combate del HQ al total defensivo u ofensivo de las unidades combatientes. La unidad de HQ que da su apoyo deberá estar adyacente a la unidad o apilada con ella. El jugador deberá asignar los cuarteles generales antes de asignar cualquier marcador de evento o cualquier otra unidad de apoyo. El atacante deberá anunciar primero si va a ampliar el apoyo de algún cuartel general. La suma total de factores de apoyo de los cuarteles generales y los factores de apoyo sumados por unidades aéreas nunca podrán exceder el total de factores de combate terrestre que ese bando asigne al mismo combate. Un cuartel general que haya sido atacado en un combate anterior durante ese mismo segmento de combate no podrá generar apoyo a ninguna otra unidad combatiente adyacente. Reserva. Durante la fase de administración mutua del segmento quinto cualquier cuartel general podrá colocar algunas o todas las unidades que apilen con ese cuartel general en su modo de reserva siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones. El cuartel general deberá estar apilado sobre una línea de ferrocarril que a su vez clase una línea de suministro de vías férreas a un hexágono US. Esta línea podrá atravesar por hexágonos de zonas de control enemiga y el cuartel general no podrá estar en zonas de control enemiga. Apoyo aéreo y naval. Estas unidades no tienen valor de apilamiento ni combate ni pasos. Estas unidades no ejercen zonas de control, solo dan apoyo defensivo o de ataque. Todas las unidades de apoyo vuelven hasta operativas en la fase de fin de turno. Estas unidades podrán dar apoyo aún en un radio de tres hexágonos de una fuente secundaria de suministro abastecida, ya sea pueblo, ciudad, HQ y o fuente US. Se pueden asignar a una batalla todas o ninguna unidad aérea y sumarán su factor de ataque o defensa a la misma. El factor añadido del HQ no podrá nunca ser superior al factor de combate de las unidades terrestres. Los factores sobrantes no suman. Ambos bandos asignan sus unidades de apoyo a la vez, sin saber cada jugador las unidades utilizadas por el contrario. Si unidades de la legión cóndor participan en la batalla defensivamente o como atacante, el jugador nacional recibirá un desplazamiento de columna a la derecha o a la izquierda. Apoyo de artillería naval. Cada unidad naval puede dar apoyo de fuego a cualquier ataque lanzado contra un hexágono costero. Cada unidad genera un modificador de más uno al dado cuando es usado por el jugador que ataca un hexágono costero. Cuando se usa en defensa genera un modificador de menos uno a la tirada de dados del jugador adversario. El jugador republicano solo puede usar sus fichas de apoyo naval en hexágonos costeros del mediterráneo. Gibraltar se considera un hexágono de mal mediterráneo. La ficha de apoyo naval republicano no está disponible hasta el tercer turno. El jugador nacional puede usar su unidad de apoyo naval en hexágonos de costa del Cantábrico y el mediterráneo. Y con esto hemos visto todo lo necesario para entender un combate. Como siempre hacemos, para que todo quede mucho más claro nos vamos al mapa y vamos viendo ejemplos prácticos. Bien, pues ya estamos aquí sobre el mapa, como siempre hacemos para ver los ejemplos. Bueno, vamos a ver el tema de los HQs y el tema de la artillería, del apoyo a la artillería y el apoyo aéreo. He puesto aquí una situación, como estáis viendo, una situación aleatoria en la que tenemos un HQ republicano que se encuentra justo en la ciudad real. Y luego tenemos unidades nacionales que ejercen un cierto apoyo a este HQ. Luego también tenemos aquí un poco más al sur, en la parte de Andújar y al sur de puerto ya no tenemos varias unidades nacionales. Y bueno, esta es la situación que encontramos. Vamos a ver el tema de los HQs. Hemos dicho que los HQs funcionan como fuente secundaria de suministro y para la asignación de unidades aéreas. Eso es una cosa importante. El tema de la fuente secundaria de suministro cuando estéis jugando en las partidas, pues va a venir bastante bien. Lo digo simplemente ahí ya lo veremos cuando hagamos algún tipo de secuencia de juego, que grabaremos algún escenario jugaremos seguramente de este juego y lo grabaremos. Entonces ya lo podréis ver un poquito más con detenimiento. Pero bueno, lo dicho, el HQ funciona como fuente secundaria de suministro y para la asignación de unidades aéreas. Eso ya lo hemos visto. Bueno, hemos visto antes también que cada HQ está formado por un solo paso. No tiene paso. Y luego la parte trasera que nos indica que el HQ ha sido utilizado. ¿Vale? Importante. Cuando hagamos uso del HQ no olvidéis de darle vuelta. ¿Vale? Os recuerdo que los HQs son girados a su lado disponibles una vez más en el segmento quinto de la fase de administración mutua. ¿Vale? Una vez que estén usados, entonces en ese segmento es cuando podremos volver a ponerlo por su lado operativo. ¿Vale? Por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo se gasta el tema de los HQ? Pues hemos dicho que colocando unidades en la reserva o generando apoyo de artillería. ¿Vale? Vamos a ver el tema de cómo colocamos unidades en la reserva. Antes de nada. ¿Vale? Sobre el tema de cómo colocamos las unidades en la reserva. Lo primero que nos dice, ¿vale? Esto es una cosa que yo veo así un poquito complicada. Es que el tema de que para que las unidades puedan estar en la reserva tienen que estar apiladas con dichas fichas que queramos colocar en la reserva. ¿Vale? Eso es genera un poco de complicación. ¿Vale? Porque claro, mover los HQ, pues bueno, tienes que estar bastante, bastante, tienes que tener bastante claro el tema de qué estrategia vas a seguir. ¿Vale? Pero bueno, es una dificultad añadida. ¿Vale? Pues nos dice que podemos colocar las unidades en la reserva siempre y cuando el HQ primero esté apilada junto a las unidades que queramos colocar en la reserva y a su vez este HQ pueda trazar una línea de ferrocarril, de submisto de ferrocarril a un hexágono OS. ¿Vale? Siempre y cuando lógicamente no pase por hexágonos enemigos y este tipo de historia. ¿Vale? Supongamos que toda esta parte, ¿vale? Está en manos del ejército republicano. Por lo tanto, si nosotros quisiésemos colocar, voy a coger solamente una para no complicarnos demasiado la vida, supongamos que esta unidad se encuentra en Ciudad Real junto con el HQ. ¿Vale? Y nos dice que para poder colocar en reserva tenemos que trazar una línea de ferrocarril que a su vez nos lleve a una fuente de suministro como la valenciana. ¿Vale? Dice fuente de suministro, fuente de suministro US. ¿Ok? Los fuentes de suministro US son todos los círculos que estamos viendo que para el bando republicano es verde y blanco y para el bando nacional es negro y blanco. ¿Vale? Por lo tanto, repito, para poder trazar esta línea de... para poder colocar esta ficha en reserva tenemos que estar apilado con ella y a su vez que podamos trazar una línea de ferrocarril. ¿Ok? Hacia una fuente US. Como puede ser la fuente de Valencia, por ejemplo. En este caso, sí podríamos colocar esta ficha en la reserva. ¿Vale? Vamos a colocarla. ¿Ok? Y entonces esta ficha sí sería colocada como reserva. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando está colocada en la reserva? Bueno, lógicamente cuando está colocada en la reserva, en la fase de explotación podemos volver a usarla para intentar atacar a las unidades enemigas. ¿Vale? Tiene su lado... Bueno, lo único que, como repito, como he dicho, pues bueno, hay veces, en la mayoría de los casos, por ejemplo, a mí me ha pasado casi en todas las partidas que he jugado que, bueno, pues normalmente pues no te acuerdas de ir moviendo los HQ porque tienes que anticiparte bastante a la estrategia que quieras seguir. ¿Vale? Eso genera una dificultad añadida. ¿Ok? Que si realmente lo haces con detenimiento, con calma, pues bueno, te va a dar sus correspondientes resultados. ¿Vale? Por lo tanto, hemos colocado esta unidad en la reserva. ¿Vale? Ya está aquí colocadita en la reserva y ya está lista para poder usarla en cualquier otro momento. Luego también, importante que no se nos olvide, ya hemos puesto esta ficha en reserva, pero nos dice que colocar una ficha en reserva no genera un gasto. ¿Vale? Un gasto en puntos de recurso. ¿Vale? Esto es otra cosa que se añade más a la dificultad. ¿Por qué? Pues porque los puntos de recurso ya de por sí van siendo cortos a medida que tú vas jugando la partida se va complicando la cosa, lógicamente, y normalmente los puntos de recurso los sueles usar pues para el apoyo de artillería, porque el apoyo de artillería y aéreo requiere de puntos de recurso. ¿Vale? Entonces, pues si andas cortitos de puntos de recurso ya vas obviando un poco el tema de la reserva. ¿Vale? Pero bueno, en este caso se nos está diciendo, estamos viendo aquí la situación que tenemos tres puntos de recursos republicanos y también tenemos la moral republicana que se encuentra actualmente en 17. ¿Vale? Entonces, bueno, por haber hecho este movimiento de ficha a la reserva gastaríamos un punto de recurso. ¿Vale? Importante, tengámoslo en cuenta. Luego también otra cosa importante que tenemos que comentar es imaginémonos que en cualquier situación pues nosotros vemos que la reserva pues nos hace falta activarla. ¿Vale? Si queremos activar la reserva, o sea, si queremos activar, o mejor dicho, si queremos quitar la reserva de una ficha también vamos a gastar un punto de recurso. ¿Ok? Por tanto, se genera una vez más también un poco más de complicación. ¿Vale? Porque los puntos de recurso, como acabo de comentar, son escasos. Así que hay que saber trabajarlos bien. Si vamos a hacer uso de la artillería, los puntos de recurso para la reserva pues como que al final los vas dejando un poco de lado. ¿No? Por lo menos por mi parte. ¿Vale? Cada uno tendrá su estrategia y cada uno seguirá sus cosas pues como quiera. Muy bien, pues ya hemos colocado esto en la reserva. Y ahora vamos a ver un poquito cómo intentamos o cómo conseguimos el apoyo de artillería o apoyo aéreo. ¿Vale? Vamos a mover la cámara un poco también a la pila de donde se encuentran las unidades aéreas. Unidades aéreas. ¿Vale? Aquí estamos viendo las unidades aéreas. Como hemos visto antes, no tienen factor de movimiento ni nada de eso. Solamente tienen un lado gastado. Y luego tienen un más, un valor. En este caso, para el republicano, tiene un más cuatro. Que lo que va a hacer es generar esta fuerza en el combate. ¿Ok? Y luego en este caso, las unidades nacionales, pues como todos sabíamos en este caso, estamos hablando de que tiene un factor de combate de más seis. ¿Vale? Que se sumará al combate. ¿Vale? Lo que hemos dicho antes, lo que hace las unidades aéreas es generar un valor añadido al combate. ¿Vale? Para poder activar a estas unidades aéreas, pues como hemos visto antes también, como hemos dicho, tenemos que hacer uso de los HQs. ¿Vale? Los HQs son los que van a darnos la posibilidad de activar a estas unidades. Y a su vez, van a gastar también puntos de recursos. ¿Vale? Por eso, que decía el tema antes de los puntos de recursos, que va a estar la cosa bastante complicada, usar esos puntos de recursos para colocar unidades en la reserva. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno, ya te digo que cada uno, como quiera, como activamos, como solicitamos apoyo aéreo. ¿Vale? Como lo activamos, como lo solicitamos. ¿Vale? Como dice la regla, las unidades aéreas podrán dar apoyo de ataque o defensa siempre en radio de tres hexágonos de una fuente de suministro secundaria o pueblo, ciudad o HQ abastecido. ¿Vale? O sea, importante. O sea, podrán dar apoyo a tres hexágonos de una fuente de suministro. Supongamos, por ejemplo, en este combate, en el que nos encontramos con nuestro HQ en Ciudad Real, pues lógicamente, si nosotros solicitásemos el apoyo de apoyo aéreo, nos está diciendo que podrán dar apoyo a tres hexágonos de una fuente de suministro. ¿Vale? Esto es una fuente de suministro como tal, es una ciudad controlada por nosotros, es una fuente de suministro. Por lo tanto, podría estar perfectamente el HQ, podríamos cambiarlo de sitio incluso, no habría ningún problema. Tendríamos como fuente de suministro para dar apoyo tanto a la ciudad de Ciudad Real, que está bajo control republicano, como el propio HQ. ¿Vale? Que digo que también que es una fuente secundaria de suministro. ¿Vale? El tema de los suministros no lo hemos visto, pero bueno, se trazan líneas de suministro, pues desde una fuente, a una fuente secundaria que a su vez nos lleve a un hexágono, como hemos visto antes. ¿Vale? O sea, simplemente es trazar líneas, como ya todos sabemos, como funciona el tema de las fuentes de suministro. ¿Vale? Mientras no entremos en territorio enemigo, ni crucemos por zonas que están los enemigos, pues la línea de suministro se puede trazar sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, volvemos entonces a lo del combate aéreo. Nos dice que lo solicitamos, para tanto, lo primero que tendríamos que hacer es gastar un punto de recurso. Y a su vez, gastamos el punto de recurso. ¿Vale? Que nos queda uno. Así que lo gastaríamos para este apoyo de artillería. ¿Ok? Entonces, en este caso, lógicamente, lógicamente, supongamos que el HQ está aquí, ¿vale? Lógicamente, pondríamos nuestro HQ en gastado, porque lo hemos usado para dar el apoyo de artillería. También lo usamos antes para colocarlo en reserva, ¿vale? En el ejemplo anterior, en el momento que pusiéramos esta unidad en reserva, automáticamente el HQ también se pondría usado. ¿Vale? Pero bueno, para seguir el ejemplo. Pues entonces, automáticamente se pondría en gastado. Y este apoyo aéreo ya podría entrar en combate. ¿Vale? Podría dar apoyo, sumaría un más cuatro al combate. Un combate supuesto que, por ejemplo, pudiésemos trazar desde aquí. ¿Vale? Supuestamente, supongamos que el factor de ataque sería cuatro más cuatro del apoyo aéreo. ¿Vale? Entonces serían cuatro más cuatro. Estamos hablando de ocho. El defensivo nacional es de cuatro. Está defendiendo en una zona rugosa, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Que genera una modificación al dado también, ¿vale? Generaría modificación al dado de más uno. O sea, de menos uno en este caso para el republicano, ¿vale? Ya que el defensor conseguiría un más uno en defensa. ¿Ok? Pues bueno, así de sencillo es el tema de cómo colocar unidades en la reserva. Y aparte de cómo solicitar apoyo aéreo, ¿vale? El tema de la artillería funciona exactamente igual y el tema del apoyo de artillería naval también lo hemos visto siempre y cuando sean en hexágonos costeros, ¿vale? El tema naval es otra cosa que yo personalmente no uso, ¿vale? Pues bueno, pues yo qué sé, no le presto bastante, no le presto mucha atención al tema, ¿no? Tampoco me he visto la obligación en partidas de tener que acusar o intentar sacudir una posición costera, ¿vale? Me imagino que cuando llegará un momento que tengas que hacerlo, tengas que hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, el apoyo naval en ese sentido te podrá dar cierta ventaja, ¿vale? Como digo, el tema de lo naval siempre y cuando sea en hexágonos costeros donde se genera el conflicto, ¿vale? Y bueno, luego también hemos estado viendo un poco que el tema naval, los barcos pueden moverse, los republicanos por el Mediterráneo y el resto de mares, ya sea el Atlántico como el Cantábrico, pues entonces va a ser ya uso del bando nacional, ¿vale? Sin más, tampoco tiene más detalle, ya habéis visto que es bastante sencillo, no tiene ningún tipo de complicación Bien, y con esto llegamos al final de la explicación de este nuevo tutorial Ya hemos terminado, hemos visto ya la fase nacional o fase republicana Como he dicho, son idénticas para los dos bandos Y posteriormente nos va a quedar única y exclusivamente ya la fase de fin de turno, ¿vale? Donde, pues bueno, veremos el segmento de comprobación de la victoria, el segmento de suministros Y si no me equivoco, pues ya está, solamente giraríamos después de las unidades Bueno, en fin, que nos queda muy poquito, ¿vale? Este Spanish Civil War es un juego que no es muy complicado Y como estáis viendo, pues se explica bastante, bastante rápido Así que bueno, posiblemente cuando terminemos de explicar las reglas de este Spanish Civil War Jugaremos, haremos una secuencia, una secuencia de juego Y veremos, pues, algunos de los escenarios que tiene, ya sea la del norte o ya sea la de la batalla del Ebro Para que podáis ver el juego este en acción Así pues gente, muchas gracias por seguir suscribiéndose al canal de YouTube Por seguir los tweets de EDC en Twitter Y bueno, por vuestro apoyo también Así pues gente, un saludo y nos vemos en siguientes tutoriales